La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró el Edificio de Investigación y Posgrado del Centro de Investigaciones en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, en donde además firmó con el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, un convenio de colaboración para la apertura de un centro de vinculación regional. En el evento, la mandataria estatal señaló que este trabajo conjunto con el IPN permitirá atender acciones prioritarias en beneficio de la población, tanto en el área de salud como en la del medio ambiente. Y que hoy estas investigaciones pues serán sumamente importantes para fortalecer el medio ambiente de nuestro estado. Para nuestro gobierno la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. Los jóvenes serán los más beneficiados con la expansión del área de posgrados del SIVA, señaló Lorena Cuellar previo al recorrido que realizó por el nuevo edificio. Nuestros jóvenes en Tlaxcala tendrán mayores alternativas para su desarrollo profesional y especialización en áreas de vanguardia y necesarias para la demanda del mercado laboral. Tengan la seguridad que este gobierno no dudará siempre en estar al pendiente de su bienestar económico y social. Por su parte, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, detalló que a partir de la firma de este convenio, Tlaxcala será el único estado en el país con un centro de vinculación regional. Una vez más, Tlaxcala deposita su confianza en el instituto, así como lo hizo hace 17 años ya, para dar vida al SIVA, que en esta ocasión, este valioso instrumento permitirá plantar la semilla para abrir paso a un centro de vinculación y desarrollo regional, CBDR, para el beneficio del estado de Tlaxcala. Arturo Reyes mencionó que con el CBDR habrá beneficios para el sector productivo, pues sus trabajos estarán encaminados hacia los siguientes rubros. La mejora de los procesos, la optimización de recursos, la oferta de servicios educativos complementarios, las medidas que apoyen la transferencia de conocimiento, entre otros, para así incidir estratégica y sólidamente en la atención a las necesidades y los desafíos que enfrenta este sector. En este evento, el secretario de Innovación e Integración Social del IPN, Ricardo Monterrubio López y la directora del SIVA, Diana Verónica Cortés Espinosa, destacaron que con la inauguración de las nuevas instalaciones, se concretó el crecimiento de la infraestructura institucional aprobada el año pasado, que permitirán mejorar la oferta con instalaciones modernas que colocan al centro entre los más competitivos del país y que impactarán en el desarrollo regional. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.